Y el plugin del que vamos a hablar es el NOVA, de Tokyo Down Records. Tokyo Down Records. No sé por qué pongo la lengua así cuando hablo inglés. Tokyo Down Records. Maravilloso. Pues bueno, tenemos este plugin totalmente gratuito. Hay una versión de pago que tiene más bandas, pero bueno, con esta versión gratuita vamos a tener de sobra y tenemos un montón de opciones que están muy bien. Pues vamos a analizarlo, vamos a ver cómo se comporta con la fase, vamos a ver cómo se comporta con las frecuencias y todas estas cosas. Vamos con la intro y hola, soy Ferraz Lanzi y vamos a aprender muchísimo. ¡Muchísimo! ¡Dentro intro! Primero que nada, para conseguir este plugin, pues lo tenéis que descargar. Le deis al link que tenéis ahí abajo en la descripción y os llevará aquí, a esta página. Y aquí simplemente descargáis dependiendo de vuestro sistema operativo. Si es para Mac, pues este. Si queréis Windows, que directamente cogéis el plugin y lo metéis en la carpeta de plugins, pues tan sencillo como eso. Si queréis un instalador sencillo que os da a cuatro pasos y tenéis instalado el plugin, pues aquí tenéis la opción. Y nada más, simplemente descargáis, instaláis. No tenéis que hacer registro ni nada. Sí que hay un momento que os pide el mail, pero podéis no ponerlo. Si no lo ponéis, seguís para adelante y podéis bajarlo sin ningún problema. Aquí tenemos el Nova, cualización Monika. Y vamos a ver todo lo que tiene. Tenemos cuatro puntos paramétricos que vamos a poder controlar la campana. Vamos a poder controlar si es más estrecha o menos estrecha. Que simplemente aquí, con la ruedecita del ratón, lo vais a poder controlar. O si tenéis trackpad como yo, pues con dos de dico para arriba y para abajo. Tenemos aquí la selección de frecuencia que podemos llevar. Una cosa buena que vemos es que puedes afectar en cualquier rango de frecuencia con cada uno de los puntos. Es decir, no siempre se puede hacer esto. Hay veces que hay ecualizadores que solo puedes afectar el uno que es el primero, pues afectaría a las zonas graves. Este a las zonas medio graves y medias. Este medias y agudas. Y este agudas. Pero en este caso podemos trabajar con cualquier punto en cualquier sitio. Además tenemos un high pass y un low pass. Que podemos recortar graves y recortar agudos. Que sepáis que todos estos cortes de graves suelen afectar a la fase. Y en algunas ocasiones puede ser algo problemático. Imaginaos que estamos recortando un bombo, a lo mejor a 50 Hz, decimos hasta aquí. Y tenemos dos bombos. Pues ¿qué pasaría? Que a lo mejor en el que hemos recortado estamos invirtiendo la fase en las zonas graves y luego tenemos resta con relación al otro bombo. Entonces, bueno, tenéis que tener cuidado con esto. Pues podéis directamente poner 6 dB por octava. Que es mucho más respetuoso con la fase y con el sonido. Pero bueno, recortáis menos. Y si queréis recortar más y tenéis acceso al Pro Q3, pues podéis poner directamente... Bueno, vamos, lo enseño. Vamos con el Pro Q3 otra vez. Con el Pro Q3 tenemos la opción de trabajar con el linear phase. Fase lineal. Es decir, que con esta opción no afectaría a la fase. Por muy acodado que hagamos el recorte, no va a afectar a la fase. Sí, pero es que eso chupa muchos recursos. Si ponemos linear phase en muchas pistas, el ordenador no tira. Bueno, entonces lo que podemos hacer directamente es seleccionar la pista que queremos recortar. Nos vamos a audio y a plugin. Seleccionamos aquí el Pro Q3. Le damos fase lineal y procesamos el recorte. De esta forma no va a afectar a la fase y además no va a chupar recursos. Imaginaos que grabáis 20 pistas de voces para hacer unos coros. Pues normalmente recortamos en cada una de las pistas, ponemos un recorte y le recortamos los graves porque sobran. Ahí puede haber ruidos que no queremos. Pues si directamente seleccionamos todas las pistas y procesamos el recorte, pues un montón de plugins que nos estamos ahorrando. Maravilloso. Seguimos con el Nova y vamos a ver cómo afecta esta ecualización. Vamos a analizarla. Si lo ponemos totalmente a cero, vemos que está perfectamente la fase totalmente lineal. La ecualización totalmente lineal. No afecta en nada. Todo perfecto. Todo correcto. Pues muy bien. Entonces vamos a meterle, por ejemplo, un corte de graves que es lo que os estaba comentando antes. ¿Veis cómo está afectando la fase? De pronto vemos que estamos afectando la fase bastante. Vamos a recortar un poquito más, hasta 50 Hz. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, en 50 Hz tendríamos una cancelación total de fase. Si lo ponemos a 6 dB por octava, pues menos. Es menos bestia y sobre todo estaría afectando donde estamos recortando. Entonces sería menos notable y sería menos drástico. Pasa lo mismo con el low pass. Vamos a darle al low pass. Vamos con el paso bajos y ¿veis cómo afecta la fase? Lo bueno es que está afectando posterior al corte, pero bueno, aquí hay información. Entonces, bueno, que sepáis eso, que hay que tener cierto cuidado con este tipo de cortes si no lo hacéis en fase lineal. Que en muchos aspectos no va a ser problema, porque yo que sé, para según qué pistas, pues a lo mejor esto no afecta. Pero bueno, que sepáis que puede haber este tipo de problemas. Y lo mismo, si bajamos, por ejemplo, a 12 dB por octava, pues la cosa cambia muchísimo. También hay problemas de fase. Sí, la verdad es que sí tenemos problemas de fase. 6 dB por octava. Bueno, 6 dB por octava sería lo más respetuoso. Vale, nos cargamos esto y ahora vamos a ver qué podemos hacer con cada uno de los puntos. Porque no solo son puntos de ecualización, no solo vamos a poder ecualizar. Como veis, cómo afecta con la fase, con relación a la fase. Vale, podemos darle aquí más precisión. A ver qué pasaría. Parece que si le damos más precisión, afecta más sobre la fase. Es curioso. Y el económico afectará muchísimo. Ah, pues mira, el económico afecta menos. Otra cosa curiosa de este ecualizador es que compensa. Tú, por ejemplo, subes graves y no solo estás subiendo graves, sino que estás bajando agudos. ¿Os dais cuenta? Voy a hacerlo más drástico. Veis, hemos bajado aquí pues como 6 dB de agudos. No solo hemos subido graves, sino que hemos bajado agudos. ¿Podemos evitar que baje los agudos cuando subimos los graves? Pues sí. Eliminando esta opción aquí que tenemos por defecto, que pone EQ Game. Que lo que hace es eso, compensar ganancia. Quitamos esta opción y ya podríamos subir perfectamente los graves sin afectar a las frecuencias agudas. Así que de esta forma podríamos hacer cosas mucho más quirúrgicas. ¿Qué tiene de especial este ecualizador? Que además podemos controlar la dinámica. Es decir, que podemos controlar la compresión directamente en cada una de las zonas. Además de un ecualizador, que está bastante bien, pues nos sirve también como compresor. Simplemente activando la opción Threshold, se activa el compresor y ya podemos seleccionar el umbral al que queremos que afecte. Afectaría sobre las frecuencias en las que está colocado. Entonces, si estamos en las frecuencias graves, le tendríamos que dar un Threshold para que localice las frecuencias graves de ahí. Si, por ejemplo, tenemos un instrumento que en las frecuencias graves no está funcionando, no va a llegar al techo del Threshold y no va a haber compresión. Entonces, es importante que sepamos en qué momento lo ponemos y dónde. Tenemos ataques que vamos a poder poner hiperbajos. 0,10, que está muy bien, muy rápido. El Release lo mismo, vamos a poder trabajar con un Release bastante rápido. Ratios que vamos a poder llevar súper bestias también. Así que tenemos una compresión súper completa en cada una de las bandas. Y una cosa súper interesante que tiene este plugin es que podemos trabajar en modo Sidechain. Y vamos a poder hacer hueco en pistas de una forma súper acotada y súper incisiva. Y vamos a decir, pues aquí, aquí quiero que me hagas hueco y aquí comprimas. Y aquí igualizo y aquí tal, todo con el mismo plugin. ¡Qué maravilla! En cualquier Autodaw lo vais a poder hacer, pero en este caso vamos a ver cómo se hace en Cubase. Pues muy fácil. Vamos aquí al bombo y, por ejemplo, queremos que este bajo de aquí se comprima con relación al bombo, pero solo las frecuencias graves. Vamos a ver cómo se haría eso. Abriríamos el Nova en la pista de bajo y lo primero que tendríamos que hacer es activar el modo Sidechain. Digamos aquí, ya lo tenemos activo y ahora directamente lo podemos hacer desde aquí. Añadir fuente de Sidechain, le damos aquí y ya está. Activo. Vamos a ver si es verdad. Vamos a poner Play. Vale, ahora lo que está ocurriendo es que tenemos el modo Sidechain, lo tenemos en interno. Es decir, que estaría afectando con relación a las frecuencias del propio sonido. Entonces lo que tenemos que ponerle es que sea externo. Bueno, no lo estáis oyendo, pero lo estáis viendo. Y vemos cómo la pista del bombo, que también tiene una caja. Eso es una caja, que eso que hay es una caja. Este bombo de aquí nos estaría afectando y como estamos en la pista del bajo, estaría afectando sobre el bajo. Activamos el compresor. Podemos darle la Q que queramos. Con lo cual podríamos comprimir solo una zona, que sería la que afectaría al grave del bombo, y nos estaríamos afectando más que a esa frecuencia en el bajo. Entonces, es espectacular. Veis, ahí estaríamos comprimiendo muchísimo esas frecuencias. Con una Q bastante estrecha. Podríamos decirle que recupere rápido. Podríamos dar el ataque que quisiéramos. Es decir, tenemos un montón de opciones. Incluso diría que alguna más que el propio ProQ3. Así que me parece una herramienta a tener muy en cuenta. Y nada más. Espero os haya gustado, os haya resultado interesante. Ya sabéis, podéis suscribiros, podéis dar un like. Podéis comentar. Oye Fer, que está bien este plugin. ¿Cómo está el plugin tal? ¿O cómo está el plugin cual? Y yo pues ahí os comento, os respondo y lo que queráis. Muchas gracias por venir y hasta pronto. ¡Hasta pronto! Aquí estás en este canal. Para aprender cosas de sonido. La compresión, la ecualización y esas cosas que suenan a chino y aún no has aprendido. Voy a compartir contigo mis conocimientos. Vamos a aprender muchísimo. 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 La compresión, la ecualización y esas cosas que suenan a chino y aún no has aprendido. Suscríbete a mi canal y así mucho aprenderás. Y no te olvides de darle a un like y comentar. Suscríbete a mi canal y así mucho aprenderás. Y no te olvides de darle a la campanita para no perderte nada. No te olvides de darle a la campanita para no perderte nada.